Música He llegado, os he llegado a la casa de Santiago de San Agustín de Cajas Bienvenidos, bienvenidos a los Internacionales Riva, Riva Sociedad Huancayo, Perú Familias, cuidantes, cuidantes, cuidantes Familias, cuidantes, 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 cuidantes Riva, 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 Riva El Norte Música ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, venido a veces, Edwin Cáceres de Picozme, ahí está Número Oficial de López Oculta, gracias. ¡Fuera, dos, tres! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias, señoras y señores! ¡Muchas gracias, señoras y señores! ¡Muchas gracias, señoras y señores de Santaguedo 2024! ¡Evi Shugidanki O'Fino! ¡Muchas gracias, señoras y señores! 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 ¡Gracias! 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 ¡Esa sonrisa! ¡Vamos, vamos! ¡Mis santiagrenos! ¡Con los internacionales! ¡Viva! ¡Viva Socherán, Buenos Aires, Perú! ¡Despacito, despacito! ¡Estás frío! ¡Haciendo San Agustín de Cajas! ¡En la sangre llevamos el Santero Juan Castellano Eli! ¡Con muchos sentimientos! ¡Para ti! ¡Pueblo Cajasino! ¡Para el Perú, América y el Puerto! ¡Gracias y marciales! ¡Lujilla, Perú! ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Vamos, queridos! ¡Vuelos, vuelos, vuelos! ¡Fuelos, vuelos, vuelos! ¡Fuelos, bienvenidos, bueno! ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita! ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita! ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita! ¡Qué bonita, qué 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 bon ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!